En España, en esta legislatura hemos intentado cubrir aquellos huecos que había en los derechos de las personas LGTBI y por tanto esto requería de algún modo actualizar todas las leyes estatales que es verdad que en las comunidades autónomas había avanzado pero a nivel estatal había grandes ausencias. La más importante de todas ellas tiene que ver con las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad de género especialmente después de que la OMS en el año 2018 dijera que la transexualidad no era una enfermedad sino que era una condición más del ser humano y por tanto no podía ser exigible que las personas trans tuvieran que hormonarse o demostrar con un informe médico que eran personas que sufrían de disforia de género es decir, personas enfermas. En el año 2007 la ley española obligaba efectivamente para que te pudieras cambiar de sexo en el registro a que enseñases este informe médico y también a que hubiera una hormonación de dos años. Por tanto, uno de los objetivos fundamentales de esta ley trans era eliminar estos obstáculos y garantizar que con la voluntad de las personas trans y su declaración en el registro y su ratificación tres meses después fuera suficiente para cambiar de sexo en el registro. Además, había algunos otros derechos que tenían que ser también garantizados para todo el colectivo LGTBIQ por ejemplo, lo que tiene que ver con las terapias de conversión que con esta ley quedan prohibidas en nuestro país o una cuestión tan importante como que las mujeres lesbianas o bisexuales podamos ser madres y además podamos hacerlo filiando a nuestros hijos en el registro sin estar casadas. Además, se añade un régimen de sanciones para garantizar que estos derechos se cumplen. Esta ley es muy controversia, la gente dice que desde la edad de 16 no necesitas justificaciones y demás, y dicen que son muy jóvenes para decidir, que pueden cambiar su mente, que están en el registro. ¿Son esos preocupes legítimas? Entiendo que puede haber un debate o una preocupación por parte de las familias sobre a partir de qué edad sus hijas o sus hijos puedan tomar decisiones, pero la realidad es que en nuestro país a partir de los 16 años la gente puede tener un trabajo, puede consentir sus relaciones sexuales, puede también abortar, las mujeres pueden abortar si así lo desean y sin consentimiento paterno, y a nosotras nos gustaría incluso que a partir de los 16 años se pudiera votar, y es algo que se ha debatido recientemente en el Parlamento. Por tanto, parece razonable que los 16 años sea una edad también a partir de la cual una pueda declarar su identidad de género y que así le sea reconocido por parte de la Administración General del Estado. Además, esta ley tiene una virtud que es que desvincula el cambio de sexo en el registro de la necesidad de hormonarse o de tener cualquier tipo de intervención quirúrgica. Y esto es muy positivo porque hace que no sea necesario que ningún adolescente, ningún menor de edad, tenga que pasar ni por la hormonación ni por las intervenciones quirúrgicas para cambiar de sexo en el registro. Esto es bueno porque en caso de que existiera esta preocupación por parte de las familias o que existiera un cambio de opinión o cualquier situación similar, no estaríamos hablando de deshacer algo que en términos médicos puedo entender que tenga más preocupación, sino que estaríamos hablando de deshacer un cambio en el registro que tiene su propio cauce administrativo con todas las garantías jurídicas para que pueda ser llevado adelante y que permitiría dar esa tranquilidad que entiendo que algunas familias puedan llegar a tener. En cualquier caso es importante que tengamos presente que lo que nos hemos encontrado en nuestro país con las personas menores de edad no es una avalancha de menores queriendo cambiar su sexo en el registro, sino desgraciadamente muchos casos de sufrimiento de estas infancias trans con algunos suicidios muy recientes de personas que no estaban conformes con su sexo en el registro y que no habían conseguido hacer ese cambio y por tanto esta ley lo que va a hacer precisamente es parar ese dolor y ofrecer más herramientas más sencillas para que las criaturas, las infancias, los adolescentes que quieran dar este paso tengan menos obstáculos de los que han tenido hasta ahora. En el nivel español, pero también en el nivel europeo, ¿crees que la sociedad está lista para esto? Creo que esta es una de las leyes que recibía en las encuestas previas a su aprobación más apoyo de la ciudadanía en España, sin embargo, y otras medidas que podían parecer que tenían como un consenso mayor, ¿no? Como las leyes de educación o de cambio climático no recibían tanto apoyo como la ley trans. En mi opinión, creo que la sociedad europea está bastante preparada para poder aceptar los avances en derechos civiles y en libertades. Creo que si hay una cosa que caracteriza el acervo comunitario de la Unión Europea es efectivamente que la libertad es uno de los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de Europa. Pensar que existen ciudadanos o ciudadanas que por el hecho de su orientación sexual o su identidad de género estamos teniendo menos derechos, creo que es algo que solamente defiende aceptarlo a la extrema derecha. En absoluto. Creo que lo poco prudente es no defender los derechos del colectivo LGTBIQ. Y de verdad que creo que la única manera de plantearlo es con los ejemplos concretos. Yo soy una mujer que convive con otras mujeres y lo que me parecería poco prudente es pensar que una democracia como la española me negase a mí mis derechos, que no me dejara ser madre, que no me dejara tener una hija, que no me permitiera tener los mismos derechos en la sanidad pública que a otras mujeres. ¿Por qué? Porque me gustan otras mujeres. Este es el tipo de sociedad que pensamos que se puede tener en el año 2023. Creo que efectivamente lo poco prudente es que existan gobiernos que se atrevan, como el gobierno de Polonia, a decir que tiene que haber zonas libres de personas como yo. Eso es lo que es verdaderamente sorprendente en el año en el que vivimos. Por tanto, yo diría que nos quedamos cortas y que ojalá pudiera ver que esta ley sirva de referencia para otros muchos países en Europa que ahora mismo están dudando en qué sentido avanzar con los derechos LGTBI. Y creo que en los próximos años veremos cómo otros muchos países europeos aprueban leyes como la española.